¡Eh! 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 La vida tiene más grande como ésta, no hay un flor tuya que le está pidiendo besar Me están soplando los aires naviretos, me están soplando los aires naviretos Y yo estoy loco por salir a panasmear, me estoy jugando a panasmeos de la banda Y un color raro que me quiera compasar, me estoy buscando a panasmeos de la banda Y un color raro que me quiera compasar ¡Eso! 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 Ya que se ponen los aires naviretos, me están soplando los aires naviretos Me están soplando los aires naviretos, me están soplando los aires naviretos Y un colorado que me quiera compartar Estoy buscando para que los dedos mataran Y un colorado que me quiera compartar Estoy buscando los que se bajan de mano Estoy buscando los que se bajan de mano Porque la mano está la parte de tu hogar A la iglesia de la ciudad de un final Y la visita de un otro día de cantar Estoy buscando los que se bajan de mano Y la visita de un otro día de cantar Estoy buscando los que se bajan de mano Estoy buscando los que se bajan de mano Y después la voz va a salir a margen que hay Estoy buscando para los dedos de los matas Y un colorado que me quiera compartar Estoy buscando para los dedos de los matas Y un colorado que me quiera compartar Estoy buscando los que se bajan de mano Estoy buscando los que se bajan de mano Estoy buscando para los dedos de los matas Y que en tu corazón en el río, cuando te abra la puerta y te parecían, y que en tu corazón en el río, cuando te abra la puerta y te canta. Toco canto lo que eres familia, toco canto lo que eres familia, y yo soy loco por salir a barroquilado, estoy buscando barroquilado que va a matar, y un cuero bravo que me quieras soñar, estoy buscando barroquilado que va a matar, y un cuero bravo que me quieras soñar. Busco cantores que le canten con alma, busco cantores que le canten con alma, a tu corazón en el río, cuando te abra la puerta y te abra la puerta, porque la paz no es que el corazón en el río, cuando te abra la puerta, porque la paz no es que el corazón en el río, cuando te abra la puerta, a ver si el corazón en el río, cuando te abra la puerta, y un cuero bravo que me quieras soñar, y un cuero bravo que me quieras soñar, y yo soy loco por salir a barroquilado, estoy buscando barroquilado que va a matar, y un cuero bravo que me quieras soñar. Gracias.